Bien, continuamos. Ejemplo número 2. Resolver la ecuación diferencial por variación de parámetros de 4y' más 36y igual a la cosecante de 3x. Muy bien. Resolvemos, aplicamos nuestra ecuación diferencial homogénea. Fíjense que puedo pasar dividiendo todo entre 4. Se vale, se puede y la vamos a dejar de la forma estándar. Entonces toda la ecuación la vamos a dividir entre 4 y entonces tendríamos que y' más 36 entre 4. Más 36 entre 4 nos daría 9y igual a 1 cuarto de la cosecante de 3x. Aplicado nuestra ecuación auxiliar m cuadrada más 9 es igual con 0. Por lo tanto m cuadrada es igual a menos 9. Estamos en el caso número 3, raíces imaginarias. En ese caso trabajamos con m y sabemos que m es igual a más menos 3 veces y. Por lo tanto, nuestra solución de la homogénea estaría da por y homogénea. E elevado a la 0x. Observemos que no aparece término real. La idea es que nosotros tuviéramos que m es igual a alfa más menos beta i. Pero observemos que alfa no aparece, entonces por eso ahí va un 0. De c sub 1 por el coseno de 3x más c sub 2 por el seno de 3x. Fíjense que podría haber utilizado el más, que es lo que hice, o podría haber utilizado el menos. Es irrelevante si utilizan más o utilizan menos. No hay mucha importancia. E a la 0, pues E a la 0 nos da la unidad. Entonces tendríamos que la y homogénea estaría dada por c sub 1 coseno de 3x más c sub 2 seno de 3x. Nuevamente, es bien importante que nosotros identifiquemos quién es y 1 y quién es y 2. Esta expresión de aquí es y 1. Esta expresión de acá es y 2. Si nosotros conocemos a y 1 y a y 2, pues entonces rápidamente podremos encontrar a y 1' que sería la derivada del coseno, 3 veces el seno de 3x. Y 2' sería la derivada del seno, pues es el coseno de 3x por la derivada de 3x, que es este 3 que aparece acá. Bueno, entonces rápidamente vamos a calcular nuestros gronskianos. el gronskianos W, ya dijimos que es y 1 y 1' y 2 y 2'. Les voy a apuntar. Y 1 y 1' y 2 y 2'. Conocemos y 1. Y 1 es coseno de 3x. Conocemos su derivada, que sería menos 3 veces el seno de 3x. Y 2 es seno de 3x. Su derivada sería 3 veces el coseno de 3x. Nuevamente, este por este. Ese por este me daría 3 veces el coseno cuadrado de 3x. Menos este por este. Este por este me daría menos 3 veces el seno cuadrado de 3x. Algo bien importante, fíjense que menos por menos me da más. Entonces tendríamos 3 por el coseno cuadrado de 3x, más 3 por el seno cuadrado de 3x. Lo que voy a hacer a continuación es factorizar el 3. Y entonces tendríamos coseno cuadrado de 3x, más el seno cuadrado de 3x. Y esto es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque coseno cuadrado más seno cuadrado, pues es una identidad. Y sabemos que esto es 1. Es decir, con la identidad de que el seno cuadrado de teta, más el coseno cuadrado de teta, es igual a 1. Pues entonces podemos reducir esa expresión. Muy bien, entonces lo único que tengo que hacer es dividir entre 3. Vamos a calcular W1. W1 dijimos que era 0 y mi función, pero mi función es esta de aquí, no se me van a confundir. Es esta de aquí. Y será un cuarto de la cosecante de 3x. Multiplicado por Y2, Y1. Y2, Y1 sería seno de 3x por 3 veces el coseno de 3x. Esto por esto se hace 0, menos un cuarto del seno de 3x por la cosecante de 3x. Ah, ok, ok. Pero nosotros sabemos que la cosecante es equivalente a 1 sobre seno. Si no me enseñaron mal, que podrían haberme enseñado mal, pero no creo que me hayan enseñado algo tan elemental y no me lo haya aprendido. Entonces, nosotros sabemos del triángulo que la cosecante es 1 sobre seno. Entonces, 1 sobre seno por el seno, lo voy a reescribir. Esto sería, menos un cuarto por el seno de 3x, que multiplica a 1 sobre el seno de 3x. Este con este se nos muere y entonces nos queda menos un cuarto. Ah, ok, eso está bien fácil. Hasta me están dando ganas de hacer otro. Entonces tendríamos, eso es W1, W2. W2 va a ser coseno menos 3 veces el seno de 3x por 0, 1 cuarto de la cosecante de 3x. Entonces, esto va a ser este por este menos este por este, que sería 0. Entonces tendremos un cuarto del coseno de 3x por la cosecante de 3x. Ok. Bueno, voy a regresar a esta identidad. Y entonces tendríamos que esto es un cuarto del coseno de 3x partido entre el seno de 3x. Recordemos que la cosecante es 1 sobre seno. Entonces, nosotros sabemos que U1 es igual a la integral de W1 menos un cuarto dividido entre W, que es 3 diferencial de x. Esto va a ser menos un doceavo de la integral de dx y esto es igual a menos un doceavo de x. No manches, qué difícil. De risa. U2. Será igual a la integral de esta expresión de un cuarto del coseno de 3x dividido entre el seno de 3x, dividido todo esto entre 3 diferencial de x. Sacamos los constantes y esto sería un doceavo del integral del coseno de 3x dividido entre el seno de 3x. Diferencial de x. Ok. Eso lo podemos integrar con un cambio de variable bien sencillito. Bien, bien sencillito de nuestros cambios de nuestros cambios de variables preferidos, que nosotros sabemos que la derivada del seno, el seno sabemos que es el coseno y ya lo tengo y nomás me falta el 3. Por eso, entonces lo voy a hacer aquí en mi cambio de variable. U va a ser igual al seno de 3x. Por lo tanto, la derivada de U será equivalente a tres veces el coseno de 3x diferencial de x. Observen que no tengo este 3 y entonces sacamos el 1 tercio de U es igual al coseno de 3x diferencial de x. Sustituyendo pues tendríamos 1 doceavo por un tercio de la integral de DU sobre U. Entonces, U2 será equivalente a 1 sobre 36 del logaritmo natural DU. Esto es equivalente a un 36 del logaritmo natural de U, pero U quedamos que era el seno de 3x. Bueno, por lo tanto, mi solución general estará dada por esta expresión de aquí. C1 por el coseno de 3x más C2 por el seno de 3x más U1. Que sería menos 1 doceavo de 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 1 doce hasta aquí les dejamos, les dejaré ejercicios extra, para que empiecen a trabajar ya, chau chau.